Hola, soy un padre soltero de dos niños de tres años. Su programa de televisión favorito es Barney y sus amigos. Bueno, lo que solía ser, hasta anoche. Ayer, yo estaba buscando en mi televisión Gide, y vi algo que me llamó la atención. Esta noche solamente. Un episodio perdido de Barney y sus amigos. Primera y única oportunidad para verla. Sale al aire a las 7, naturalmente, les pregunté a mis hijos si querían verlo. Obviamente, dijo, sí. Tengo las palomitas de maíz listos. Les encanta comer palomitas mientras bebarme y cuando finalmente llegó el momento, corrieron a la sala, encendió el televisor y se sentó en el sofá conmigo. Comenzó, el tema de inicio. Sin embargo, algo no estaba bien. Para empezar, vagamente oía susurrar en la música, y me pareció espeluznante. Yo me encogí en los hombros, asegurando a mí mismo que era solo mi imaginación. De todas formas, el episodio comenzó como siempre lo hace, con los niños hablando de algo, mientras se mantiene una versión de muñeco de Barney. Entonces, Sassel viene a la vida, riendo como un idiota. Él empezó a hablar, y me resultó levemente poder escucharlo. Barney sonaba un poco raro, como si dos personas hablando al mismo tiempo. Uno con su voz normal, y otro que sonaba. Demoníaca, por decirlo. Traté de ignorarlo. Fue entonces cuando oí Barney dice Hola, niños. Hoy les voy a enseñar acerca de la muerto. Casi me caigo de la silla cuando me enteré de eso. Yo quería apagarlo, pero por alguna razón. Yo no podía. El espectáculo siguió su camino. La niña aún dijo ¿Qué es la muerte, Barney? Barney. Esto es. Su cara se convierte de repente enfadado, y él crece dientes. Se ríe maliciosamente, y se muere de la pobre cabeza de la niña por alguna razón. Mis hijos siguieron mirando, no se le ve afectada por las cosas, obviamente, preocupante pasando. Barney procedió a matar a todos los niños uno a uno, y se escuchaba un rugido cuando mordía a uno. Los niños en este momento comenzaron a huir de Barney, gritando y llorando por sus padres para salvarlos. Barney solo se río, y dijo con voz demoníaca, mamá y papá no los pueden ayudar, y poco a poco los niños desamparados en medio, comió sus cerebros y estómagos. Entonces, el dinosaurio verde y el dinosaurio amarillo llegaron, al parecer sin darse cuenta de los niños muertos. Bueno, Barney, el verde, dijo. ¿Qué hemos aprendido hoy? Barney sonrió una sonrisa maligna y dijo directamente a la cámara. Recuerde, niñitos, no se molesten en cerrar la puerta y esconderse bajo la cama, porque, tarde o temprano voy a encontrarlos ustedes y los voy a matar a todos. Y se rió con una risa demoníaca. El resto del episodio maldito mostró una imagen distorsionada de Barney, con un grito que hiela la sangre. Eso fue el colmo. Cogí el mando a distancia, y lo apagué. Miré a mi izquierda, y me di cuenta que mis hijos no estaban por ningún lado. Pensando que ya corrieron a su habitación, me fui ya allí. Sin embargo, no los encontré. Fue entonces cuando una voz me dijo. Es demasiado tarde, Steven. Ya los he matado. Y ahora, te voy a matar. Me di vuelta para ver una muestra de Barney con sangre y demoníacamente horrendo, lentamente caminando hacia mí. Incluso mientras que él me mata, todavía cantaba esa maldita canción. Te quiero, yo y tú a mí, somos, una familia feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!